Después de esto ya... No, a ver, desde un punto de vista profesional, momentos de tensión, de estos de llegar corriendo y a los 10 segundos tener que estar hablando en directo, de esos yo he tenido bastantes. Pero, tenso que lo vivas como tensión, digamos ya más que pase ese plano profesional y sea más en el plano personal, los míos han tenido que... O sea, porque por ejemplo, lo de Sepán también fue un momento tenso. ¿Cuántas horas estuviste en directo? Ese día, solo ese día en directo, 10. Seguidas del Tirol. Del Tirol, sí. Pero bueno, pero tenso de ya cuando la tensión pasa también al plano personal, para mí los dos más que he vivido, desgraciadamente, tienen que ver con las dos muertes que a mí me ha tocado cubrir en el Mundial de Motos, que fue primero la de Soya Tomisawa, el primer año que estuve allí y el 2011 la de Simon Shelley. ¿Y tu momento tenso, Juan? Bueno, yo te diría, a ver, a nivel de tensión hubo un momento bastante crítico que ahí hubo... fue en la carrera de Jerez cuando Valentino sacó a Sete... Mira que si llegas a decir lo contrario ahora, se le hubiera visto el primero. No, cuando Valentino sacó a Sete, justo después yo creo que nosotros como equipo no nos comportamos bien con Sete. Yo tuve una discusión fuerte y tensa con Fausto Gresines, que era el dueño del equipo, porque creo que independientemente de cuál hubiese sido la resolución, nosotros como equipo ahí teníamos que haber presentado una delegación delante del campeonato, ¿no? Porque es el único modo una vez de estar a la altura de la persona o del piloto que realmente se juega y es el que al final te encumbra o te hunde, ¿no? En ese momento, bueno, yo no estaba nada de acuerdo, estaba... la conversación llegó a un momento tenso, tenso de... de bastante seriedad y nada, bueno, yo me reafirmo, ¿no? En ese sentido, con eso no estoy diciendo que, por ejemplo, que Valentino al final se comportase mal o al final el señor que va a montar encima de la moto, el piloto, pues cree que tiene que hacer una cosa porque lo que pretende es ganar la carrera, ¿no? Al final nos toca a los de fuera que son los que no tenemos ese punto de adrenalina o ese de adjudicarlo y sobre todo lo que tienes que hacer en un momento así es respaldar y estar al nivel de tu piloto. Tu pilota al final hizo lo que tenía que hacer, de llegar a la última curva con posibilidades de llevarse la victoria y nada, eso nos costó digerirlo, a mí me costó digerirlo con Fausto, lo arrastramos durante bastante tiempo y nada, en un momento dado Fausto me dijo que teníamos que volver a hablar, pasó y no hemos vuelto nunca a hablar, sigo manteniendo mi posición. Una conversación pendiente que tienes, le traemos al programa, Juan, ya, voy cerrando. Son momentos tensos, al final en la competición obviamente es muy diferente. Yo creo que no hay nada a nivel deportivo que me haya podido suceder a mí que se acerque a lo que te has explicado. Es una cosa completamente... Pensaba que era ir de la quinta. Pero hay momentos complicados, ahí en Valencia la última carrera con... Yo me estoy alocando aquí ahora, ¿eh? A ti que te gusta hablar. La última carrera... Esta es la prueba de por qué hacemos tantas horas en directo en Movistar, porque le haces una pregunta y ya las hace el sol. Con Sete también ahí tenía un frío porque aparte sabía que tenía muchas posibilidades de que la moto se parase. Y efectivamente fue así en la segunda vuelta. Después del warm-up, hacíamos las verificaciones pertinentes y descubrimos que la moto que teníamos elegida para la carrera pues tenía una fuga, ¿no? En la etapa de balancines tenía una fuga de aceite y teníamos dos posibilidades. O optar por la segunda moto que a nivel de chasis no le gustaba mucho o cambiar el motor. Y el motor en esa moto decidimos cambiar después de hacer unas reuniones con Honda y demás, de cambiar el motor porque teníamos otro motor rodado. Y Sete era bastante... era especialmente sensible. La vuelta de entrada de reconocimiento dice, hay algo que vibra. ¿Sabéis? Y dice, hola, ahora qué hago por la parte. Era que después al año pasado, a partir de esa carrera, de la rotura, es cuando Sete decide, mira, voy a Ducati y dejarme porque tuvimos un año complicado. Y sabíamos que esa carrera, para cambiarle las sensaciones, salíamos con la pole, era jugártela a ganar. Obviamente, si en parrilla decíamos, contamos por la otra moto porque hay algún problema en este motor, pues en nuestras aspiraciones de llevarnos la victoria se igual. En ese momento, pues al final, pues bueno, hicimos los controles pertinentes con la telemetría y demás, pero sabíamos que había algo que parecía que pudiese ser que diese algún error, pero en ese momento la opción era la victoria. Y nada, me tocó a mí tomar la decisión. Bueno, vamos con esta, dos vueltas a la moto parada. En ese momento que quiero morir, ¿sabéis? Donde está el sitio más alto, yo me tiro. Y aquí acabamos. Pero bueno.